Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboon y aquí os traigo un nuevo unboxing. Hoy os voy a mostrar la edición especial conocida como edición de televisión de Little Nightmares 2, que ya está disponible a la venta en dos ediciones. La estándar, que sale por unos 35€ aproximadamente, y la que tenéis aquí que sale por 15€ más, cosa que merece mucho la pena porque es una gran edición. Está disponible para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch y PC. En mi caso, la he comprado en Amazon y me ha salido por 49,90€. Aprovecho para recordaros que tenéis el enlace a mi sección de Amazon en la descripción por si queréis comprar este juego o cualquier otro producto a través de ese enlace. Sin que os cueste un solo céntimo más, me estaréis apoyando un montonazo, así que ahí os lo dejo. Una vez dicho esto, enseguida procedemos al unboxing. Empezaremos la serie mañana o el lunes. Pero os quiero recordar que también tenéis en el canal la serie del primer juego, por si queréis ir viéndola, pues para ir abriendo boca más que nada, porque es una serie cortita. Pero es un juego muy intenso, muy divertido y súper chulo. De hecho, estoy pensando que os puedo enseñar al final del vídeo rápidamente hacer un unboxing de la edición especial del primer juego, que se puso a la venta hace unos añitos y del cual yo disfruté mucho en su día. Pero bueno, vamos a empezar con el unboxing de la edición de televisión, en este caso. Muy completa, muy chula, es pequeñita, pero es chiquita, pero es buena, ¿no? Que dice el meme aquí el famoso. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a proceder al unboxing. Viene para empezar una pequeña funda, como veis. Y ahora el siguiente contenido vendría dentro de esta cajita que simula una televisión, una televisión antigua. Le faltaría la antena encima para que fuera perfecta, pero bueno, oye, por 50 euros tampoco se puede pedir más. Sí, amigos míos, esto es una televisión antigua. Los más jóvenes estaréis acostumbrados a las televisiones planas actuales, pero en el pasado las teles eran un poquito, un poquito más grandes. Nada más abrirla vemos el contenido que incluye. Tenemos el diorama, la figurita de Six y de Momo, que son los protas de esta nueva entrega. Six era la prota del primer juego, a lo mejor lo recordáis algunos. Tenemos el juego, la caja metálica y el libro de arte. Vamos a empezar por el juego, ¿vale? Para empezar. El juego viene en edición física, obviamente, en su disquito, y también incluye dos DLCs, que veréis en la serie principal. Por un lado tenemos un DLC que incluye libro de arte digital, banda sonora digital, incluye avatares digitales, tema dinámico exclusivo de PlayStation 4, y además también incluye contenidos digitales para el juego. Y bueno, en este caso es la versión de Xbox, que está mejorada para Xbox One X y Xbox Series X y S. Bueno, lo dejamos por aquí, por el ladito. También tenemos un precioso Steelbook, que vais a ver en pantalla. ¡Uh! Esto parece un efecto óptico, ¿eh? ¿Os fijáis? Bueno, la parte de atrás, la parte, perdón, de delante, el lateral, vamos a abrirla. Aquí tenemos la banda sonora en CD, en disco del juego. Vamos a quitar el disco para que veáis un poquito la caja. Bastante chulo, ¿eh? Bastante chulo, sí señor. Lo vamos a colocar por aquí, vamos a sacar el libro de arte. Y creo que aquí dentro, correcto, para empezar, viene un set de pegatinas bastante chulas. Yo no suelo usar estas pegatinas, las guardo porque usarlas me parece un poco tontería. Pero vemos algunos de los personajes que nos vamos a encontrar en el juego. Bueno, lo dejamos por ahí. Aquí tenemos el libro de arte, que creo que son, perdón, creo que son unas 57 páginas, más o menos, 56 páginas. No está nada mal. Pueden ser un poco Illuminatis, triángulo ahí. Bueno, os lo enseño así un poquito por encima, ¿vale? Vamos rápido, va a ser un unboxing rapidito, raudo y veloz. Como un cuervo de juego de tronos. Y bueno, huele, huele a típico olor, a limpio, a nuevo, ¿no? A libro nuevo. Espero que se vea todo bien. Ya sabéis que yo no grabo en estudio de grabación. Grabo aquí en la habitación con dos luces, con dos puntos de luz, con dos foquitos. Y bueno, pues básicamente algunos diseños de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra aventura. Que os recuerdo, empezamos mañana o pasado, si no me dirá tiempo. Pero intentaré que sea el domingo para que lo vayáis disfrutando. Mientras tanto, como os digo, tenéis la serie del primer juego, que creo que son seis vídeos, que podéis ir viéndoos para amenizar. Y aquí vamos a sacar, creo que esto, vale, sí, correcto, aquí está la figurita. Aquí viene la tarjetita, básicamente, que va en el fondo, ¿vale? Que simula como un... el fondo de la televisión. Ya no hay nada más. Vale, y lo dicho, tenemos la figurita, que a ver si la puedo... Sacar, para que la veáis bien. Bueno, es un diorama, pero ya os digo que es una figura. Es pequeñita, oye, pero está súper chula, espero que se aprecie bien. Bueno, aquí tenéis el logo de Little Nightmares 2. Y lo dicho, por el precio que tiene, oye, yo creo que no se puede pedir más. Es súper cuca, es súper mola. Esta es Six, que es la protagonista del primer juego. Y este es Momo, que es el prota de esta nueva entrega. Aunque, bueno, vamos a jugar con los dos personajes a lo largo de la aventura. Espero que se vea bien, yo creo que sí, porque el móvil quedaba a bastante buena calidad. Esto es plástico, obviamente, aunque parece textura de madera. Pero bueno, tiene cierto peso para ser tan pequeñita la figura. Y la verdad es que mola, mola bastante. Y bueno, ¿qué os parece ahora que ya hemos visto lo que incluye la primera edición? ¿Qué os parece si echamos un vistazo rápido a la edición del primer juego? ¿De acuerdo? Como veis en pantalla, Little Nightmares 2. Aquí también tenemos una... Un momentito, chicos, porque es que si no luego me voy a liar. Voy a poner por aquí todo lo que incluye la primera edición. La edición del segundo, y por aquí lo que incluye la otra. ¿Vale? Bueno, como veis esto es como una especie de cabina telefónica, en cierto modo. Lo vamos a dejar por aquí. Perfecto. Bueno, vamos a abrirla. Lo de hecho son juegos cortitos, hay que decir que son juegos cortos, la verdad sea dicha. Pero son juegos muy, muy divertidos. A mí el primero me encantó, y el segundo pues no. Vamos a ver qué tal está. Bueno, no tenemos nada más. Tenemos para aquí lo que supongo que es como una especie de pequeño libro de arte o algo por el estilo, porque ahora mismo no me acuerdo. O no sé si es un cómic o algo ahora mismo. Vamos a verlo, porque... Ah, un cómic. Vale, ya decía yo. Si es que me sonaba más, que era más cómic que otra cosa. Bueno, un pequeño set de pegatinas, como hemos visto con la segunda entrega. Pero en este caso son menos pegatinas, pero bueno, oye, que nos quiten lo bailado. Que esta edición también en su día salía muy baratita, ¿eh? Hay que decirle lo dicho, es un cómic. Eh, disculpadme... Vale, está en inglés. Bueno, no pasa nada. Habrá que aprender inglés. Bueno, son unas poquitas páginas, pero oye... Se agradece el detalle. Perfecto, el juego. Si queréis verlo bien, espero que se vea todo bien, ya lo veréis en los comentarios. Tenemos el juego principal por aquí, en este caso no viene Steelbook. Viene por ahí un código que ya está canjeado, obviamente. En su día lo canjeé, hace ya años. Y por aquí, ¿qué viene? ¿Un póster, puede ser? Pues sí, es un póster. Y muy chulo, oye, muy chulo. El primer juego era super creepy, me encantó. Era rollo creepypasta total, y por eso me gustó tantísimo. Recuerdo, os lo voy a dejar ahora al final, por si queréis ir abriendo el apetito con la serie. Os digo que son seis capítulos, os lo veis en una tirada. Y es un juego muy bueno. Y por aquí tenemos la figura de Six. Disculpadme. La figura de Six, que es otra figura así pequeñita. Little Nightmares, ahí la estáis viendo. Y mola mucho, oye. Con su mecherito. Qué mona ella, ¿eh? Oye, se ve super bien el móvil este para hacer unboxings, ¿eh? Parece una tontería, pero... He tenido cámaras de 600 euros que no grababan tan bien como este móvil. Y eso que lo estoy grabando a 1080, ¿eh? Lo podría grabar a 4K si quisiera, pero prefiero a 1080, así luego lo evito mejor con el Sony Vegas. No seáis pervertidos que no se ve nada. Y bueno, y sus piececitos, ¿eh? Es que qué detalle, tío, en serio, está genial. Está genial. Lo he dicho, esta edición creo que costaba sobre unos 40 o 50 euros también, en su día cuando salió. Y bueno, pues nada, chicos. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el unboxing. Ya me diréis en los comentarios lo que os ha parecido. Si os ha gustado podéis dejar vuestro like. Recordad que tenéis enlace a Amazon en la descripción por si queréis comprar cualquier cosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!